Porque todo el entorno de aquí, la gente en Barranquilla, no se olvide que yo soy del Junior del año 73, o sea que conozco las calles, conozco la gente, otras generaciones conozco, las generaciones jóvenes me conocen como entrenador, no como jugador. Hice parte de un grupo de futbolistas que están acá en la ciudad, de tantos, de Verdugo, de Miranda, de Totorubio, de Araujo, una cantidad de gente. Yo soy parte del Junior, yo soy Junior, en su historia como jugador y como entrenador, entonces eso genera seguramente una confianza, porque yo sí tengo sentido de pertenencia con esto, y lógicamente que lo tengo que tener, porque Junior ha sido para mí un apoyo en mi vida grande, de oportunidad de trabajo, y yo he mantenido una relación de ida y vuelta con el club, de entregar todo. Puedo equivocarme, muchas veces me habré equivocado, pero entrego todo. Yo siento ese compromiso, no es un compromiso profesional, es un compromiso afectuoso, de responsabilidad con algo que yo lo siento mío también, que yo lo quiero. Distinto a cuando voy a otro lado, que digo, bueno, mi compromiso es profesional y lo cumplo bien. Pero esto tiene otra carga emocional distinta, diferente totalmente.